¿Qué material necesitamos para boxear? Bien, un elemento indispensable son las ventas, que nos van a salir para proteger la mano de la muñeca y la de los judíos. Luego, lógicamente, necesitamos guantes. Y como podéis ver, tenemos los de dos pinos. Tenemos este de 12 onzas y estos que son de 18. Hay de muchos pesos. Cuanto mayor sea el peso, más nos va a proteger a la hora de volver. Por lo tanto, a la hora de entrenar, nos interesa un guante que sea de muchas onzas. Y luego, para acabar, otro elemento que necesitamos va a ser la cuerda. Con la cuerda vamos a hacer un montón de ejercicios que nos van a servir para la convicción en sí. Es importante que nos cojas la zona de la muñeca a la hora de flexionar la mano para que la proteja. Ya tenemos la muñeca protegida. Además de este material que hemos dicho que es básico a la hora de entrenar, si lo que queremos es guantear con un compañero, vamos a necesitar de protecciones como ponerse el casco y, sobre todo, el bucal. El bucal nos va a proteger la zona de la boca, los dientes y también evitar la mordedura de la muñeca. El bucal se coloca de una manera fácil, se acopla y queda el casco. Tenemos aquí un velcro para recolcarlo. La posición de guardia. Manos al mentón, codos parados al cuerpo y, sobre todo, flexionar un poquito las rodillas en una posición cómoda. Para desplazarnos hacia atrás y hacia la derecha, comenzamos el movimiento con el pie de derecho. Y para desplazarnos hacia adelante o hacia la izquierda, comenzamos el movimiento con el pie. Para lanzar el jab o directo de izquierda, efectuamos de esta manera. Desde el mentón, con un paso hacia adelante para el primero de potencia. Al igual que la izquierda, así podemos lanzar la derecha. Es importante desplazar todo el peso del cuerpo y rotar con un giro del pie. El crochet de izquierda. Lo efectuamos de esta forma. Girando y rotando el pie, desplazamos todo el peso del cuerpo hacia la mano izquierda. El crochet de derecha. Exactamente igual, pero esta vez desplazamos el pie derecho. Es muy importante desplazar el pie porque eso es lo que va a dar potencia al golpe. Y por último, los ganchos. Los ganchos son este tipo de golpes, que son ascendentes, buscando el mentón del rival. Se hacen flexionando un poquito las rodillas para darle un poquito más de empuje. Los ganchos son este tipo de golpes, que son las rodillas para darle un poquito más de empuje. Los ganchos son este tipo de golpes, que son las rodillas para darle un poquito más de empuje. Los ganchos son este tipo de golpes, que son las rodillas para darle un poquito más de empuje.